Con la aportación económica del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, así como de los funcionarios del Gabinete Estatal, dio inicio a la colecta anual de la Cruz Roja Nacional 2014 en Palacio de Gobierno, donde se hizo entrega de cinco ambulancias. La fianza, que fue fijada como garantía de casi 50 millones de pesos al ex tesorero Humberto Suárez López, aún no ha sido pagada y no se descarta que el exfuncionario pueda obtener el perdón legal por los delitos que se le imputan, ya que el peculado no es considerado un delito grave, afirmó Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Solo 74 de 492 policías de Uruapan, Michoacán, que recibieron capacitación en Tlaxcala, aprobaron el examen de control y confianza. El resto tendría que ser despedido a pesar de las necesidades del municipio, señaló el alcalde Aldo Macías Alejandre. La mañana de este viernes, 14 alumnos de la Escuela Secundaria Nº 15, que se ubica a un costado del fraccionamiento Villa Magna, sufrieron picaduras tras un ataque de un enjambre de abejas. Asimismo recibió dos piquetes de abeja, un bebé de nueve meses. Tras recibir atención, todos se reportan como estables. Solo dos de los jovencitos fueron trasladados a un hospital particular para su valoración. El Instituto Nacional de Economía Social, en conjunto con la Secretaría de Economía, trabajan en un programa de prevención social para la violencia y delincuencia en Michoacán a través de la conformación de equipos para realizar acciones de reactivación económica y laboral. El coordinador de los alcaldes priistas de Michoacán, Aldo Macías Alejandre, opinó que la sustitución temporal del presidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, es por el bien de sus gobernados y de él mismo, ya que al trabajar a distancia con un presupuesto que no ha sido aprobado por el Cabildo, podría llevar a Valencia Reyes a un problema jurídico. La secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, Marcela Figueroa Aguilar, justificó la toma de recursos etiquetados para aplicar los rubros distintos durante la administración de Pausto Vallejo al asegurar que ha sido para salvaguardar el interés público y dijo que asumirán la responsabilidad legal que esto implique.